¡Giovanni Ulloa! Es una de los cocodrilos más importantes para el país y que además está en peligro de extinción, como es el Caimán Aguja, el cual en esta estación lo estamos creciendo con unos fines netamente conservacionistas, ya que la idea es todos estos individuos que han nacido acá y que los criamos en estas tanquillas, cuando alcancen más o menos el metro de longitud, puedan ser liberados en su hábitat natural, de donde se sacaron los huevos para incubarlos artificialmente, en esta estación también. Esto con el fin de aumentar las posibilidades de vida de la especie, ya que ha sido objeto de tráficos ilegales por parte de algunos miembros de la comunidad. Quienes año tras año han saqueado las nidadas y venden los huevos y también venden los animales. No obstante, hoy con este proyecto pretendemos frenar esta situación ilegal, recuperar las poblaciones silvestres de la bahía de Cispatá y para un futuro muy próximo, lograr que la comunidad pueda beneficiarse económicamente de la especie. Ya que en el mercado internacional, las pieles del acutus, como es el nombre científico del caimán del Magdalena, crocodilos acutus, se cotizan con un valor muy grande, sobre todo para artículos suntuosos. Esto, en cierta forma, puede ser benéfico para la especie, ya que posee un buen valor económico. Y la idea es que la comunidad aprenda a criarlos y que parte de las producciones que ellos obtengan en el futuro sean liberados en la bahía para mantener las poblaciones conservadas y estables y los excedentes los puedan comercializar. Ese es el objetivo de todo el proyecto a mediano y largo plazo. Bueno, Giovanni, algo que a mí, como a todas las personas, nos asalta la curiosidad, pero como ustedes son los científicos, son los que nos sacan de esa duda. En el dudar está el saber, ¿no? Nuestros televidentes y nosotros que estamos realizando este especial, ¿cuál es la diferencia entre cocodrilo y caimán? Bueno, en Colombia, de manera tradicional, hay un tipo de lagarto de estos que se le llama babilla y que habita en todo el territorio nacional. La babilla, como tal, es el verdadero caimán. Y lo que tradicionalmente se le llama caimán del Magdalena o caimán del Orinoco es un cocodrilo. En este momento la toma está haciendo referencia al caimán del Magdalena, o sea, al cocodrilo, cuya característica ya se evidencia en una trompa larga, de ahí que su nombre recibe también el de aguja. También se le llama caimán de aguja, siendo el cocodrilo de la zona costera. La babilla tiene una cabeza un poco diferente y yo creo que podríamos aprovechar para mirar una babilla y compararla perfectamente con el cocodrilo. Este animal que estamos observando nació aquí en la estación este año, tiene aproximadamente unos cuatro meses de edad y ha sido paladeado y alimentado en estos encierros a punta de proteína, desde pescado hasta pollo, que es lo que le suministramos en ocasiones. Aquí vemos, podemos juntarlos, los dos animales, para mirar en vivo que es una babilla o caimán y que es un verdadero cocodrilo. Vemos que la babilla es la más cafecita, la más pequeña, la que tiene una tropa un poco más chata y tiene el ojo un poco más levantado. Su color también es un poco diferente, tiene unos visos cafés en comparación con el cocodrilo, que es de un color más grisoso, más azulado y que tiene, como habíamos mencionado anteriormente, una trompa mucho más larga y puntiaguda. Entonces, esas son las dos especies que se encuentran aquí en toda la zona norte del país, todo lo que es la planicia costera, incluyendo los valles del Magdalena y del Sinú, que es la babilla o el verdadero caimán, o el caimán del Magdalena, que realmente es un cocodrilo, como ya habíamos mencionado. Otra diferencia clara, la podemos observar en la parte, en la parte ventral, y está relacionada con los huesos dérmicos que la piel de la babilla desarrolla y que hace que la piel sea un poco más dura y en cierta forma más ordinaria para los marroquineros. No obstante, en términos biológicos, las dos pieles son la misma cosa. Es tan solo desuntuosidad para hacer artículos de cuero y otras cosas más. Entonces, ese es un paneo importante para determinar realmente las distinciones entre estas dos especies de cocodrilos. Giovanni, ¿es posible o ha sucedido que tanto la babilla como el caimán o cocodrilo, como ustedes llaman, puedan convivir en el mismo lugar? En la naturaleza tienden a ser excluyentes. De hecho, la babilla es un animal que se relaciona más con pantanos y con lagunas que no tienen corriente, y los caimanes como tal tienden a ser más de sitios con más corriente, sobre todo en los ríos. No obstante, para las zonas de manglares, aunque conviven en el manglar, tradicionalmente las babillas están hacia el lado de las aguas dulces, mientras que el caimán sí puede habitar en las aguas saladas. Entonces, en ese sentido, son excluyentes. Lo que hace, José Luis, en este momento, por su experiencia, por su capacidad, por su conocimiento, ¿sólo lo puede hacer o cualquier otra persona también puede, en este caso, con estos pequeños? No, pues cualquier persona lo logra después de un periodo de prácticas y de dedicación, logra manejar estos animales de manera eficiente. Y de identidad con el mismo animal, ¿no? Y de identidad. Tiene que haber, pues obviamente, una relación muy afín. Tiene que gustarle mucho la fauna y sobre todo los animales, para lograr conocerlos después de muchos años de experiencia. José Luis es una persona que tiene más de 20 años de experiencia manejando, tanto en el medio natural como en cautiverio, estas especies. Y hoy por hoy, él es prácticamente la persona que directamente le está dando la instrucción a la comunidad de pescadores y mangleros aquí de San Antero, los que hacen parte del programa de cría y conservación del cocroyo y los acutos, o caimán del magdalena. ¿Sólo se alimentan de peces? No, también eventualmente les suministramos pollo molido y en general cualquier proteína de origen animal. Te decía yo a José Luis ahora que tan pinchados estos animalitos, hombre. Pollo molido, dice usted ahora. El pescado molidito, bien cernidito. Cervidito a la mesa, pues. Al menos mis asistentes acá, porque cuando vayan ya al campo seguramente van a pasar por muchas dificultades. ¿La comunidad qué hace con estos animales? Un grupo muy reducido de personas. Normalmente utilizan los huevos y los comercializan ya sea para otros, para brujería, para consumo, para medicina, para una cantidad de afecciones respiratorias son usados por tradición, sin que se compruebe que realmente sean eficientes. Y los otros ya más grandes los capturan para comerse sus carnes y para aprovechar las pieles. ¿La forma de su mandíbula, la del cocodrilo, es diferente a la de la babilla o es igual? No, en cuanto a su parte anatómica, estructural, en general.